¿Aquí es Julio? ¿Para qué la pides? ¡钟io! Parece que no ha tirado aquí A ver para los que dos... para los que a los que vengan ¿Y? Hay que pedir pitas y les demos eh A la mejor sea mucho el pecho ¡¡PITOS! ¡Vamos! Bien, que falla, tío. Bien, José. Bien, José. Bien, José. ¡Abiertos! ¡Abiertos! ¡Joder! ¡No haces nada! ¡Vamos! ¡Joder! No sé dónde ha tropezado. 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 Sí, sí. ¡Bien! ¡Joder, qué jugadón! ¡Vamos! 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 ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Abrelo Alfonso! ¡Nueve minutos! ¿Cómo has sido tú? Se saca a ellos, ¿no? ¿Cómo has sido? Menos mal que estaba con la cámara mirando hacia ahí. ¡Ocho! ¡Ocho minutos te da! Sí, sí, sí. Se han callado. No sé, creo que sí salen dos. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue Juan! ¡Sigue Juan! ¡Sigue Juan! ¡Fuera! 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 ¡Hab選en! ¡Bien de cimia, Vero corre! Lo mismo Paco Specialinxinxi, eh? Bueno, Paco Specialinxinxi. Como es en tu pole No sé, creo que sí, solo dos.